hola qué tal mis amigos de youtube reciba un cordial saludo y bienvenidos a negocio virtual quiero agradecer a todos mis suscriptores y las personas que visitan mi canal ya que gracias a ustedes este canal va creciendo cada día más también quiero pedirles una disculpa ya que no he subido vídeos en estos últimos meses pero como siempre ya estoy de regreso y traiendo los mejores contenidos para ustedes bien entonces antes de comenzar si eres nuevo y si aún estás suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que voy subiendo también puedes darle like a mi página de facebook y seguirme para que no te pierdas ninguna de las novedades y noticias que voy publicando en esta página bien entonces en este vídeo te voy a hablar sobre la página de btc4books este es una ptc donde podemos ganar bitcoin simplemente pero visualizar siete cantidades lo cual está muy bueno y en este momento hay que aprovechar ganando bitcoins ya que el precio está subiendo cada día más bien entonces en esta plataforma nos dice que ganaremos un 80% de comisión por cada referido lo cual está muy bueno si nos vamos a la parte de abajo aquí están los beneficios aquí nos dice que ganaremos hasta 80 satoshis por cada clic lo cual está muy bueno ganaremos desde 40 a 80 por ciento por cada referido las comisiones y aquí nos dice que el mínimo de retiro es de tan solo 30 mil satoshis como nos indica aquí y los pagos se procesan entre 1 a 72 horas más adelante haría un retiro en directo para que veas que la plataforma si está pagando así que te invito a que sigas viendo el vídeo aquí está el total de usuarios registrados en la plataforma de este lado de acá tenemos los beneficios para publicar nuestro página web o nuestro sitio web en el que estamos trabajando y aquí está el total de pagos que se han realizado bien si nos vamos a la parte de abajo aquí están las preguntas frecuentes si pinchamos aquí aquí nos dice que es un bitcoin que nos dice que el método de pago será a través de bitcoin como ves aquí y como dije el mínimo de pago es de tan solo 30 mil satoshis aquí nos dice que para poder recibir comisiones de nuestros referidos si tenemos referidos tenemos que por lo menos dar un clic también nos dice que para poder retirar nuestro pago no necesitamos invertir en la plataforma lo cual está muy bueno bien entonces regresamos a la página principal yo ya hice un vídeo sobre esta página te vas a mi canal de youtube nos vamos a la parte de abajo aquí está el vídeo donde explicó de manera detallada de cómo funciona esta plataforma así que te recomiendo que la veas bien entonces regresamos si aún estás registrado en esta plataforma para empezar a ganar bitcoins te voy a dejar el link de registro en la descripción del vídeo pinches en el enlace y una vez que estás aquí vamos a registrar los pillamos a cabo dice register aquí nos aparece un formulario a ver aquí tenemos que colocar nuestro primer nombre colocamos un correo electrónico ya saben que yo recomiendo un correo de gmail volvemos a poner el correo electrónico aquí colocamos nuestro username podemos poner cualquier nombre colocamos una contraseña volvemos a poner la contraseña aquí resolvemos el captcha aceptamos los términos de conexiones le damos a register y una vez hecho esto te enviará un link de activación a tu correo electrónico con la que te registraste simplemente pinches en el enlace y ya tener su cuenta activada y para poder iniciar sesión nos vamos a que nos dice login esperamos a que la plataforma se cargue bien entonces aquí colocamos nuestro nombre de usuario y la contación que nos hemos creado le damos al login y como puedes ver ya está ingresando a nuestra cuenta bien como puedes ver ya estoy dentro de mi cuenta este es mi backup es principal y como podemos ver aquí esto es nuestro link de referido para invitar a nuestros amigos y ganar una pequeña comisión lo cual está muy bueno y rápidamente para empezar a ganar bitcoin nos vamos a acá donde dice surf as pinchamos aquí y aquí nos aparece un captcha a ver resolvemos este captcha de aquí esta está le damos acceso esperamos a que se cargue bien entonces como puedes ver aquí nos aparecen muchos anuncios para poder visualizar y ganar bitcoins aquí nos aparecen anuncios de 35 satoshis que son hasta de aquí anuncios de 17 satoshis son de aquí las de 6 satoshis estas y las de 3 satoshis como ves aquí nos aparecen muchos anuncios al día donde que podemos visualizar y podemos ganar una buena cantidad de bitcoins lo cual está muy bueno antes de visualizar los anuncios que aparecen los anuncios bloqueados para desbloquearlos simplemente tienes que visualizar un anuncio que te aparecen con rayitas de forma vertical visualiza el anuncio y ya tendrás estos anuncios desbloqueados simplemente para poder visualizar pinchamos aquí y nos abre otra pestaña donde tenemos que esperar a que el anuncio se cargue y algo que debes saber también es que este anuncio tiene los focos así que tenemos que verlo obligadamente bien una vez que esté completo pinchamos en la imagen que está al revés es esta de aquí la 4 que está al revés pinchamos aquí como ves aquí me dice que el anuncio ya está visualizado ya la puedo cerrar y una vez que visualiza el anuncio se te pone de color transparente como ves aquí voy a visualizar otro anuncio esta de 6 satoshis de igual forma espero que esta barra se cargue pincho en la imagen que está al revés es esta de aquí yo la puedo cerrar y de esta forma podemos visualizar todos estos anuncios y ganar una buena cantidad de bitcoins al día lo cual está muy bueno bien entonces regresamos a nuestro dashboard o a mi back office principal tenemos más cositas tenemos la opción de advertecia que es para promocionar nuestra página web o nuestro sitio web con el que estamos trabajando tenemos el foro aquí puedes consultar algunas preguntas si tienes alguna inquietud si nos vamos a la parte de abajo y aquí está la fecha que lo que hemos registrado aquí está el total nuestro balance aquí te aparece el saldo de recompras aquí está los pagos pendientes los pagos procesados los puntos que estos puntos lo podemos cambiar por satoshis total de nuestros referidos y las ganancias que nos han generado aquí tenemos la opción de nuestra cuenta más cositas de esta plataforma tenemos nuestro dashboard la opción de añadir fondos pero no lo recomiendo ya que lo que nos queremos es ganar bitcoin de forma gratuita tenemos la opción de realizar nuestras cuentas y le pinchamos aquí y esto es para las personas que quieren invertir pero si te vas a pagar la membresía te dura 60 días y aquí están los beneficios que te otorga como ves aquí tenemos la opción de withdraw que es para solicitar un retiro pero antes de pedir un retiro tenemos de configurar nuestra dirección de bitcoin para poder hacer el retiro para ello nos vamos a que nos dice personal setting que es la opción de nuestra cuenta y como ves aquí está nuestro email y aquí deberás de colocar tu dirección de bitcoin de tu monedero para que puedas recibir el pago en esta ocasión yo estoy usando el monedero de uphaul bien entonces colocas aquí la dirección de bitcoin de cualquier monedero y pones la contraseña y le das a guardar la transforma y habrás guardado los cambios para que veas que la página si paga voy a hacer un retiro me voy a la opción de withdraw ya sabes que el mínimo de retiro aquí en esta plataforma es de tan sólo 30 mil satoshi a ver me dice aquí que coge el método de pago que será por bitcoin bien entonces aquí está mi dirección de bitcoin el FISC me va a cobrar el 5% más el 2000 satoshi bien entonces como puedes ver yo tengo 38.449.2 satoshi y el total que va a llegar a mi monedero será de 34.526.74 satoshi lo cual está muy bueno entonces para retirar le doy a enviar espero que se procese bien entonces como me dice aquí su pago ha sido procesado voy a actualizar la página y vas a ver que mi saldo queda en cero voy a cargar la página bien como puedes ver el saldo está en cero y aquí me dicen que el pago mínimo es de 30 mil satoshi para ver mi estado de pago me voy acá donde dice withdraw history pincho aquí y como ves aquí esta es la fecha que acabo de hacer el pago que es el día de hoy a esta dirección de bitcoin que es mi monedero de uphold el método es por bitcoin la cantidad de 34 mil satoshi y que el estatus está en pendiente bien entonces solo tenemos que esperar a que el pago llegue al monedero más cositas tenemos la opción de nuestros referidos y el historial como ves aquí tenemos también banners si quieres promocionar el negocio decimos de distintos tamaños esta de aquí esta de aquí esta y esto es nuestro link de referido nos servimos nuevamente a mi dashboard voy a esperar a que el pago me llegue a mi monedero de uphold voy a hacer un pausa en el video y te veré en un momento y ya estoy de regreso amigos ya he recibido mi pago a mi monedero de uphold como ves aquí es la cantidad si pincho aquí en mi cartera de btc me voy a actividades este es el pago que recibí hace un día si le pincho aquí para ver más detalles aquí está que el estado está completado y esta es la fecha que ha ingresado el pago como ves aquí y esta es la cantidad que recibí que es de 34 mil 527 satoshis si me voy a mi cuenta de btc4books aquí está el pago que he recibido que es de 34 mil 526 satoshis como ves es la misma cantidad también si me voy acá al historial de retiros le pincho aquí como ves esta es la fecha que retiré esta dirección de bitcoin que es mi monedero de uphold aquí está la cantidad que es de 34 mil 526 satoshis que el estado está completado con eso te muestro que la plataforma si está pagando así que si no estás en btc4books pues aprovecha ganando bitcoin de forma gratuita simplemente por visualizar anuncios bien entonces voy a regresar a mi backup principal y de esta forma podemos ganar bitcoin en esta plataforma ya sabes que si aún no estás en btc4books te voy a dejar el link de registro en la descripción del vídeo para que te puedas abrir la cuenta y empezar a ganar bitcoins bien hasta acá el vídeo de hoy amigos espero que te haya gustado de ser así también puedes compartir el vídeo para que más personas se unan al equipo y si deseas puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos también te invito a que me sigas en mi página de facebook ya que aquí publico todas las noticias y novedades de las páginas y procesadores de pago con las que estamos trabajando bien entonces con esto me despido amigos espero que ganes mucho satoshis y nos estaremos viendo hasta la próxima